Salsa Night, Piura 2019, este sábado 30 de noviembre, 10 de la noche, llegan al Fundo Stewart, las más arranqueadas de la salsa, desde Lima, las que mandan, son tentación, la patrona, Yajaira Plasencia, y la ganadora del artista del año, Amy Gutiérrez, juntas, por primera vez, en el Fundo Stewart de Piura, Pelicosa, del evento más grande de la salsa, Salsa Night, Piura 2019, sábado 30 de noviembre, 10 de la noche, será un espectáculo lleno de luces, pantallas LED, y los éxitos de Son Tentación, Yajaira Plasencia, y Amy Gutiérrez, no faltes, venta de entradas, Montalvo de Open Plaza, Plaza de la Luna, Santa Isabel y Centro, una producción de RG, Marketing y Eventos.